saludo a mi gente a Luis Rodríguez, Día Lauro, welcome back to the channel en esta ocasión tengo aquí el 2013 Ford Focus y le voy a hacer un videíto corto le voy a hacer un videíto corto solamente para enseñarle algo que pueden hacerle al carro, que pueden tener en su carro que le ayuda para tener bluetooth cuando su carro no tenga bluetooth como este en este caso mi carro es 2013 pero no tiene bluetooth tiene auxiliar solamente entonces voy a hacer auxiliar para ponerle bluetooth con una piecita que venden en Walmart que me costó bien barato quédate al final que te voy a decir cuánto me costó y dónde puedo conseguirlo, bien fácil así que nada, vamos a meter mano ok mi gente lo que vamos a hacer es esta es la piecita que le voy a estar poniendo la piecita que es un key para poner bluetooth a los carros ya puede ser los autos se puede usar en radio de casa como usted quiera pero esto lo que voy a estar utilizando en este caso va a ser un video corto porque si no, yo hice un video donde le puse esto que está acá que es el USB cuando voy a estar conectando esto entonces le puse ese USB acá que es donde voy a estar conectando esto este USB no lo trae este carro ok, hay carro como este que si trae el USB si tu carro tiene el USB pues solamente va a ser bien fácil para hacerlo este carro no tenía USB y yo le instalé esto si no vieron el video cuando yo le instalé en esto cliqué en el link que le va a aparecer ahora en la pantalla para que vayan y vean como se instala esto que es bien fácil ok si no tienes esto en tu carro le puedes poner acá en el regular de 12 voltios le pueden poner el caquito que venden que usa USB y de ahí el que se usa para cargar teléfono y todo eso lo pueden conectar de ahí también pero yo le puse este para que me sea más fácil para hacerlo entonces vamos a sacar esto de acá vamos a sacar la piecita esta piecita es bien barata ok ok, y cayó y esto es descargable usted lo carga y él dura un tiempo cargado o lo puede dejar como yo en el caso mío lo voy a dejar siempre conectado ahí y esto es bien fácil esto trae aquí tiene un hoyito acá que se conecta el auxiliar ok y del otro lado se conecta este cable que es el que lo carga que va acá así bien fácil entonces lo que yo voy a hacer es yo voy a conectar este acá en el auxiliar ok y el otro lo voy a conectar pues en el en el YouTube en el USB bien fácil y ya ahí está conectado ok voy a ponérselo voy a ponérselo de este lado para que vean así que prende ok prende la luz ahí que está cargando entonces vamos a conectarlo aquí en el auxiliar ok y ya eso es todo ahora vamos a tratar de conectar el radio a ver si suena con el con el en mi teléfono ok ok entonces como lo voy a hacer vamos a vamos a prender el poner el switch al carro para poder prender el radio ok y vamos a prender el radio prendemos el radio ok y lo vamos a poner en media donde dice media aquí ponemos en media y le damos para abajo para donde dice line line y le damos ok y ahí ya está en esto en el line entonces para conectar a esto me parece que le damos el botoncito este botoncito que tiene acá ok le damos el botoncito y lo dejamos presionado hasta que a ver me parece que lo damos y lo dejamos presionado hasta que empiece a flashear así cuando empiece a flashear así entramos al teléfono y nos vamos a bluetooth y buscamos acá e a ver si sale no sé si será este yo tenía otro aquí de mi otra guagua vamos a darle a que olvide ese para ver si sale este ha salido está conectado a este déjame desconectarme de ese vamos a pagar acá y volver a prender a ver si lo ok me parece que vamos a darle a este aquí a ver si ese ok si ese era porque ahí dice que se conectó ahora vamos a conectarlo acá en la auxiliar y vamos a poner la música aquí en el teléfono a ver si sale algo bien vamos a poner un video de lo mismo mío para que no nos vayan a dañar el youtube no vaya a tumbar el video por copyright vamos a subir y ahí pueden ver ya ahí tenemos youtube lo voy a cambiar el aceite y les voy a enseñar conectado ya estamos conectado por medio al bluetooth que le conecte muy fácil ok y bien económico eso no cuenta como 10 dólares le voy a dejar en el link donde pueden comprar esa piecita creo que cuesta como 10 dólares en Walmart lo vende también si tienes un Walmart cerca en Walmart venden esta piecita y cuesta 10 dólares ok pero también le voy a dejar el link por si lo quieren comprar que pueden ir a Amazon o a Ebay y comprarlo lo voy a dejar el link además clic en ahí pueden ir y comprarlo es bien fácil pero ya ahí tenemos bluetooth en el carro eso es lo que quería mostrarle mi gente un video bien corto bien sencillo y como le dije si no tienen el USB lo pueden conectar del que trae normal el carro pero si quieren ver el USB le deje el link para que vayan y vean como yo instale ese USB ahí al ladito de la auxiliar bien fácil espero que les haya gustado el video no olvides suscribirse al canal si no se ha suscrito no olvides darle like al video si les gustó y compartir el video en sus redes sociales otra cosa también vayan y síganme en TikTok Instagram o Facebook se me cuidan mi gente mi nombre es Darwin Rodríguez Día Labro